hola chicos vamos a hacer un croma muy fácil así que atentos que vamos a borrar aquí el cubo este y vamos a agregar una esfera me acerco con la rueda del ratón para verlo mejor y desde aquí desde el modo objeto pasamos a modo edición en modo edición podemos ver los vértices cara y arista una vez que estemos aquí en esta opción le damos a la letra y latina una vez que pulsemos esa letra la y latina veréis que aparecen unas líneas punteadas de colombia usamos verdad y aparece esto que estáis viendo aquí si pinchamos en ingresar cara seleccionamos individual y fijaros que ha ocurrido se ha quedado de esta manera ahora con cuidadito le damos sin mover nada le damos a la tecla suprimir y le decimos suprimir caras veis que está encima aquí en su primer cara y ya tendríamos la base para hacer el croma que os comentaba ya tenemos aquí una esfera no reculturada vamos a darle ahora la tecla 1 y vamos a desplazarlo hacia arriba para ponerlo por encima de la línea de tierra aquí vamos a poner un plan y vamos a poner un trato por lo tanto nos salimos de la esfera aquí fuera damos con el botón derecho perdón con mi botón izquierdo del ratón y agregamos ahora un plan malla plano lo tenemos aquí debajo lo escalamos veis aquí podemos escalar desde el círculo blanco lo podemos hacer más grande y esto es lo que nos va a servir de base para que se proyecten luego las luces que queremos en este caso al tratarse de un croma vamos a emplear el color verde entonces una vez que estemos aquí vamos a agregar un punto de luz veis que pone aquí luz vamos a agregar un punto de luz que será el que podamos mover luego lo tenemos aquí así que vamos a darle a la tecla número 1 y vamos a elevarlo aquí seleccionó el punto de luz me vengo aquí a la herramienta activa en mi caso y elevó punto de luz que es esto ahora es cuando elevó el punto de luz aquí a esta altura aproximadamente bien una vez hecho esto ya sabemos dónde tenemos aquí este punto de luz aquí vemos la bombilla está está de aquí veis que aparece porque tenemos seleccionado el punto de luz ahora en color le vamos a decir que queremos un color verde para hacer el croma le bajamos la fuerza y este es el color que se usa para hacerlo el croma que nos queda ponerle mucha intensidad mucha potencia y entonces vamos a ponerle por ejemplo un libro aquí digamos mil y aquí como estaréis observando no se ve absolutamente nada bueno ahora vámonos a la opción de en este caso render no serviría pero si lo que nos sirve es esta opción de aquí que es la que nos va a permitir ver la luz si pensamos sobre esta opción y fijaros el resultado y ya tenemos la base para poder crear un programa interesante bueno que queda si queréis podemos seleccionarlo todo aquí estoy moviendo veis al moverla el punto de luz como podemos generar un efecto visual muy interesante ahora esta luz es la que viene por defecto si la apagamos veis aquí si apagó esta luz que viene por defecto ya tenemos esto mucho más interesante que queda pues sencillamente sacar del plano para luego grabarlo voy a volver a poner la luz aquí me vengo aquí fuera seleccionó todo aquí y vamos a seleccionar todo esto seleccionamos todo esto de aquí incluido si os fijáis aquí estoy seleccionando la esfera y el punto ahora ya lo que queda es desplazarnos para alejarnos un poquito del plano porque porque la cámara la vamos a poner por aquí para que no se vea de dónde sale todo eso efecto ahora una vez hecho eso ya tenéis aquí el plan esto será lo que se moverá lo tanto una vez almacenado cuando esté esto así de esta manera pues desde aquí desde estas zonas verdes podremos sacar una imagen por ejemplo en un editor de vídeo se le saca el croma y desde atrás podremos ver la imagen ya lo que queda es decir bueno cómo vamos a grabar todo esto nos venimos aquí a cámara a la vista vista esta cámara la vista no le damos a la tecla número 0 no lo vamos a ver así que al pulsar la tecla número 0 podremos ya poner el cuadro de el plano donde nos venga mejor aquí no aquí estaría bien y esto sería lo que se grabaría bien una vez hecho esto ya sabemos lo que se va a grabar volvemos a darle a la tecla número 0 nos alejamos un poquito seleccionamos aquí el punto de luz veis aquí el puntito de luz ya lo tenemos seleccionado y lo tenemos preparado para moverlo vamos a ver otra opción que es la de grabar si pincho aquí en grabar veréis que va a ocurrir vamos a darle a grabar y cuando le demos a la barra espaciadora veis al moverme por aquí veis los puntitos que salen pues todos estos puntitos están siendo almacenados de forma automática una vez que está creando esa clave y un poquito y directamente le damos al pausa ahora ya automáticamente ha grabado todos estos fotogramas todo está esta clave en función a ese movimiento que hemos creado y lo que queda es sencillamente almacenarlo que se vería recordar y no por la tecla número 0 se vería esto y esto es lo que quedaría almacenado y grabado en un fichero de vídeo y esto que hay dentro del recuadro es lo que saldría el vídeo que queda almacenarlo y convertirlo en un archivo de vídeo ¿cómo se hacía esto? muy sencillo nos veníamos aquí en IBI ¿verdad? esto lo vamos a dejar aquí al principio le damos aquí al principio y desde aquí bueno desde aquí le podemos dar la resolución si queremos darle mayor o menor calidad desde aquí esto estaría bien 250 fotogramas tampoco queda mal y aquí en la salida pues pincharíamos para darle salida y ponerle aquí un nombre nombre que queráis el nombre del bombapo de croma ¿no? una vez puesto el nombre de croma por ejemplo pues nos venimos aquí a procesar ¿veis? en procesar podemos hacer una pequeña prueba y yo ya lo he hecho antes lo que he hecho para evitar que me saliera demasiado blanco lo que es la imagen procesada para que no me saliera tan blanco pues lo que hice fue quitarle el color o sea el blanco de aquí le di al botón de la derecha si queréis borrar alguna cosa pues simplemente botón de la derecha y le borráis en este caso no borráis el punto borraríais la luz el light que viene por defecto y ya está y ya directamente procesaríamos la animación y poco más cuando termine de procesar ya pues bueno ya ha renderizado cuando llegue por ejemplo aquí en este caso estáis viendo que hicimos 250 fotogramas una vez que haya llegado a los 250 cerramos aquí y ya estáis viendo que hemos hecho un vídeo de 250 fotogramas a 24 fotogramas por segundo es lo que tardaría el vídeo ahora ya lo que quedaría es visualizarlo lo que podemos hacer es irnos ya a la carpeta c2.tmp que tengáis cada uno y lo ponéis le dais un doble clic y ya tenéis ahí el archivo hecho voy un momentito a buscarlo y ahora os lo ponemos bien aquí tenéis el el croma hecho es muy sencillo lo habéis visto como lo hemos hecho no tenía ningún ningún misterio esto se le puede incorporar más puntos de luz etcétera ¿verdad? bueno vamos a continuar con la explicación así que una vez que lo hayamos creado pues ya no iríamos a otro programa a un editor de vídeo aquí hay uno pero la verdad es que no es demasiado potente ni bueno tampoco tiene demasiado demasiada publicidad y la verdad es que que hay otros mejores cualquiera que tengáis por ahí que permita hacer croma y os voy a mostrar un resultado para que veáis la utilidad de de todo esto después de aplicarle un filtro a un filtro de croma a un editor de vídeo no no digo ninguno porque no no quiero decir ninguna ningún editor de vídeo hay muchos en el mercado y podéis elegir uno que os permita hacer cromas ¿no? y ya está que tenga el filtro de croma y os lo permite hacer una vez hecho eso pues aquí tendríais el resultado veis la la foto que está detrás y después después podemos hacer esto mira le damos a reproducir y veis como el el croma lo que hemos hecho nos crea ese efecto un efecto pues particular que lo hemos hecho nosotros y ya estáis viendo el resultado está bastante interesante os permite ya cada uno con su creatividad lo que crea conveniente mucho ánimo chicos y seguimos avanzando con su creatividad Gracias por ver el video.